La beba de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey Nació Isabelita, la beba de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey Este lunes por la noche nació en Salta la primera hija de Isabel Macedo y el gobernador Juan Manuel Urtubey Isabelita es el nombre de la niña, según dio a conocer Marcos Urtubey, uno de los hijos del mandatario a través de la red social Instagram Allí se pudo ver al gobernador de Salta, que presenció el parto, con su barbijo y bata de quirófano con la leyenda esperando bebé, sonriendo junto a su hijo La información fue confirmada por familiares cercanos y por un profesional médico de la clínica Swiss Medical de la ciudad de Salta La actriz dio a luz a su primera hija, y la quinta para Urtubey, quien tiene cuatro hijos con su anterior esposa La bebé pesó 2.745 gramos Según se supo, la pareja ingresó al sanatorio alrededor de las 20 y, a las 21, la actriz entró a quirófano, donde nació la esperada niña Macedo se encuentra en perfectas condiciones, gozando de la llegada al mundo de su ansiada beba, a quien bautizaron con el nombre de su famosa mamá La bautizaron con el